El gobierno municipal, mediante la Secretaría de Bienestar Social en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, hizo entrega de diversos apoyos en la colonia Transformación Social, sector que habitan familias de escasos recursos. Fueron más de 100 apoyos alimentarios que se destinaron a los colonos y también se entregó ropa adecuada para las bajas temperaturas a las familias, un apoyo de impacto directo en la economía del hogar. También se entregó 80 cobijas para quienes lo necesitaran y a los menores se les entregó una bolsita con dulces, así como juguetes. La alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas Villarreal, acompañada de la presidenta del DIF Claudette Canturrosas Villarreal, encabezaron el recorrido en el que escucharon de viva voz las peticiones de los vecinos. Los vecinos se acercaron con la presidenta municipal para solicitarle peticiones además de agradecerle los beneficios que lleva a la comunidad, como lo es el alumbrado público, una necesidad que tuvieron por más de 16 años y esta administración lo solventó.